¿Va a conseguir alguna mina como yo? ¿Nunca en su vida va a conseguir una mina como yo? Nos peleamos porque... ¿Celos? Sí. Brian está muy celoso. Algunos chicos de acá de la casa. Tiene un poco caliente. Ya no te lo tiro, tío. No va a nadie tampoco. Y sigue siendo ella. Claro, bueno, bueno. Yo lo interpreto para otro lado. ¿Entendés? ¿No te quiero decir? Yo ya quedé como un boludo de una. Luego, tres, más veces, ¿entendés? Ya no quiero que me vean más como el boludo, como el cornudo. Yo no lo hice con malintención. Yo soy amiga de ellos. O sea, no se me ocurre ahora chaparme a ninguno ni estar con ninguno. Me enojé. Veo actitudes, veo cosas y ya me persigo y no me gustan y no me van a gustar. Estoy segurísimo que no las voy a poder cambiar. Yo me voy a dar más hasta que no se arrodille y me pide disculpas. Te lo juro, buen... Yo no le voy a dar más. Me hace como que no triste, lo voy a ignorar. Me fuiste clarito la otra vez que vos me dijiste que no estás con cosas. Bueno, Lady Di. Yo soy re consciente de eso, ¿entendés? Pero ella tampoco se metió con el príncipe Carlos, ¿entendés lo que te quiero decir? Pero así y todo, me doy cuenta cuando tengo que hacer las cosas y cuando me tengo que ubicar. No, no, no. ¡Para, bol... ¡No, no, no! ¡En mi cama no! ¡Che, no, para, bol... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y es porque la estoy queriendo más de la cuenta, por ejemplo. Más de la cuenta, no más de lo que yo pensé. ¿Qué querés? ¿Que le he bardeado otra vez o bardeamos? ¡Salí, bol... ¡Salí, bol... ¡Dale, bol... Yo no me doy cuenta. Me siento mucho más tranquila que antes. Y... Y nada. Me siento que cambié un montón de cosas. Pobre era. ¿Yo? ¿Cuándo sé que vuelva la mañana? ¿Qué me hace mal? ¡Volvés, mamita, por favor! ¡No! ¡Qué mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Para que era así, p***, y todo? ¡No, dale! ¡P***! ¡P***! ¡No! ¿Qué viene así, p***? ¡Eh! ¡P*** tu abuela! Yo, cuando estoy con alguien, y si estoy, es por algo. Porque la quiero, porque respeto y porque me interesa mucho la persona. Si no, no estoy. Si no, no le planteo, no le hago escena, no me molestaría lo que haga, bien o mal. O sea, no le daría pelota. Y como evidentemente me importa mucho, es porque me afectan las cosas. Buenas y malas. ¡Va a dormir tu pieza, que yo duermo la mía! ¡Ok! ¡Listo! ¡Ya está! Date cuenta, p***, que la mía te quiere mal, 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 chabón. Yo le mando, 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 yo le mando. ¡Qué me fue a hacer! Y conmigo nunca tiró ninguna onda de nada, boludo, estás re loco, chabón, ¿no? Te voy, le dije te amo, vengo. ¡Qué momento! Estoy loca, ¿cómo le voy a decir te amo? Me salió del alma. ¡No, no, no! ¡No, parada, parada! ¡No, parada, parada! ¡Qué es lo que nos la amamos! ¡Ay, Crayon! ¿Y vos no sabías cómo decir la pena, no estimarla? No, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Igual, sí, yo digo que las cosas fluyan. Yo me arrebío con él afuera. Mal. Queremos grabar un tema juntos. Espera, espera, espera. ¿No hay nada? ¿Volvés, Marial? Estamos todos locos. Venía por ahí queriendo privarme de no sentir de más, de no entregar mucho de mí, de no decir para no generar esto, ¿me entendés? Y bueno, llega un momento que por ahí te aferrás, te aferrás y esa persona también te brinda un montón de cosas. Y sin querer, cuando te das cuenta, ya la mirás con otros ojos, ya estás más pendiente y bueno. Es una relación fuerte, María y amor. Y ¿sabés qué? Me encanta, voy a hacer una reflexión profunda. Me parece que este es el amor en su máxima expresión, porque de verdad siento que no los influye nada, ni dónde vive él, ni dónde vive ella, ni los amigos, sino que simplemente están conectando como dos personas que se divierten, que se quieren y que no los intoxica muchas veces lo que intoxica las relaciones que es el afuera. ¿Sabés qué me parece? Hay amor acá, hay mucho cariño. Ninguno nos influye al afuera porque están todos aislados. Claro. Son tres parejas tan diferentes. 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 Gracias.